Robert Lewandowski. Mira esto, Turinesa. Disculpa que no quiero yo hablar de deporte. Tranquila. ¿Tú sabes lo que es el aniversario de huesos? No, aniversario de huesos. Me parece horrible que se llame así. O sea, ¿sabes qué? Están las bodas de oro, bodas... Esto es el aniversario de huesos. Es cuando cumple 100 años de casado. Pues yo no entiendo cómo alguien puede cumplir 100 años de casado. O sea, ¿a qué edad te casaste? No, no, no. No, pero de ser algo simbólico ya atrás fallecimiento. No sé. No, pero ¿cómo? O sea, ¿a qué edad te casaste? Bueno, capaz te casaste, se casaron a los 14 años en aquella época. ¿Y cuántas parejas tendrán más de ciento y pico de años? No sé, Turinesa. Lo estoy buscando aquí en internet. Si lo dice en internet es porque existe. Está bien, pero debe ser algo simbólico. Que la familia... Bueno, recuerda, mira, hoy estuvieran cumpliendo 100 años de casado nuestros abuelos. Ah, no, mira esto. Ajá. Hablaremos de un aniversario de bodas que hasta el momento no ha sido alcanzado por ninguna parte. Ah, por eso te decía. Se trata de las bodas de hueso, que conmemora nada menos que 100 años de unión. De hueso, por eso a mí lo asocio más con unas momias. Qué feo. Y le llevan los anillos ahí a las momias. Lo que pasa es que estoy tratando... Pareja de ancianos logra el récord del matrimonio más longevo del mundo, pero no lo puedo... Pero no puede llegar a 100 años. Déjame ver cuánto. No, pero tú dijiste que no ha llegado a ninguno. La pareja ecuatoriana, ambos con más de 100 años, lleva la mayor parte de su vida casada, ta, 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 ja. Ah, pero ¿y cuántos tiene, hijo? Una pareja, ya va, obtuvo el récord Guinness para el matrimonio más longevo del mundo. Se trata de Walderamina Quintero. Es que miren qué es ese nombre. De 104 años y Julio César Mora de 110, dos pavos. Ok, deben tener, ponte tú... 79 años de casado. Ah, tiene que ser 80, 79. Bueno, tanto, había 21 años y de verdad, mire, amigo, yo dudo que usted que tiene 114 viva 21 años más. No, porque, mira, ella tenía 25 y él 31. ¿Cuándo se casaron? Y llevan 79 años de casado. Ok, ok. Mírame. Bueno. En plena Guerra Mundial se casaron, de hecho. Ecuatorianos, ¿no? Ecuatorianos, pero mire, Walderamina. Aquí en este mix de noticias, porque, ah, está bueno, fino, hemos mezclado deporte con otras noticias. No, pero que le cambien el nombre, como van a hacer las bodas de hueso. Pues por eso lo asocié más con un par de momios, vale. Vale, no, muy cabilla, llegaba más de 10 años casado. No, y esa gente no va a llegar. No, le faltan 21 años y el hombre tiene 114, Verónica. Y es demasiado, vivir 100, ¿qué más puedes hacer? No, sí. O sea, yo tengo 39, estoy agotada. No, yo... Imagínate tener 114. Pero mira, por más que digan, no, que llega un momento en donde uno se prepara para dejar este plano. Oye, yo, no. Yo creo que es difícil estar, aceptar la muerte, ¿no? Estar preparado. No, sí, vale, tranquilo que... No, pero a los 100 ya tú estás preparadísimo. O sea, a los 100 ya tú dices, hermano, ya está. Ah, cuando sea, bueno. Bueno, yo recuerdo, sí, mis abuelas ya... Tu nona vivió muchísimo. 97 años. Imagínate tú. Pero estaba como un roble, ¿sí? Y bueno, le agarró el coronavirus. Pero mi abuela materna, ella ya estaba ya golpeadita, o sea, decía... Bueno, ya cuando Dios quiera, estoy en la voluntad de Dios. O sea, no era una cosa así que... ¡Ah! Si me muero. Cuando Diosito lo diga, yo ya he vivido bastante. No, y además a los 110 años, ¿cuánto peligro? Tú sabes que tú no andas manejando por ahí. No es nada así. Es que, ay, cuidado, subo el hábil y me da un infarto. Una cuarentena eterna en tu casa. 110 años, no te importa nada. Estás ahí rela. Total.